El himno de Nuestro El himno de Nuestro Amado Huánuco La bienvenida lo da el director de lista Muy especial a un gran amigo, congresista, doctor, catedrático de la Universidad Emilio Gualzán Guillermo Bocanchen Hué El compromiso del congresista en apoyar los convenios locales, nacionales e internacionales Asimismo, el apoyo en beca 18, acreditación y la denominación de Instituto de Excelencia Que favorece a los jóvenes en nuestra región sobre su formación profesional Tenemos que luchar para que sea considerado en la nueva infraestructura que realmente se necesita En la nueva implementación técnica y tecnológica que necesita Los laboratorios que realmente necesita para cada una de las carreras Como se implementó en los últimos años en la universidad En mecánica de producción, en electrotecnia Por ejemplo en enfermería, en enfermería técnica Se compraron muchos laboratorios Ahorita ya están funcionando en la nueva infraestructura Por más de 30 millones de enfermería, obstetricia, odontología y psicología En lo que es enfermería se tienen los últimos laboratorios incluidos Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con simuladores Que ustedes de enfermería técnica deben tener capacitaciones y charlas Me voy a reunir con los decarios, con las autoridades Porque así como yo luché para que tengan ellos esos laboratorios También tengo que exigir para que ustedes Los que aún todavía no contamos con esos laboratorios Puedan ustedes acceder inmediatamente a esos laboratorios A un programa de capacitación de simuladores Para que ustedes puedan hacer prácticas ahí también Porque sí queremos mejorar la calidad Y la vamos a hacer conjunto Vamos a hacer conjunto en que sea y siga siendo considerado Entre los 8 institutos de excelencia que el Estado quiere En este caso poner a nivel país Lo vamos a hacer Pero para eso necesitamos que le dé más presupuesto Para mayor docente, capacitación de docentes Y también a los señores estudiantes Que también en esto de beca 18 Si teníamos 120 vacantes Porque solamente 38 accedieron Necesitamos que hagan más becas Para lo que es beca 18 Para el próximo año Que todo el número Porque sabemos que hay muchos jóvenes Jóvenes que realmente necesitan estudiar Y no tienen las condiciones Para poder acceder a esa beca Que realmente les da una facilidad de estudiar Y una comodidad Para poderlo hacer de una manera como lo deben hacer Yo le deseo lo mejor Siempre contará con el congresista Que muchos de ustedes apostaron Y a los que no, no se preocupen Porque una vez elegido Representamos a todos Y eso es lo que estamos haciendo A nivel de toda la región Creo que estamos avanzando mucho Si bien me ven a mí Muchos por la periferia Es porque realmente Si vamos nosotros A ver cómo estaban nuestros pueblos Estaban muy olvidados Y ahora no están olvidados El brindis de honor Porque tenemos la presencia De un colega De un amigo Que por muchos años Compartimos las obras universitarias Cariñosamente Guillermo El día de hoy Está en familia Lo recibimos Con bastante cariño En nuestra institución Y dado su vocación De apoyo a la educación Creo que las palabras Que ha brindado Lo va a cumplir Lo conocemos Es un guanduqueño Identificado Con su educación Con la institución Con la universidad Y creo que A través de ello Vamos a lograr Muchos Mucho apoyo Por parte de él Que eso estaría En nuestra institución Y en nuestro banco Sea Rascendero Y por ese gusto De tenerlo dentro De los aulos Y si va a ser el brindis No Salud 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 Con todos Seguidamente visitamos El laboratorio De enfermería Laboratorio clínico Donde solo cuentan Con 7 microscopios Para 40 estudiantes Seguidamente visitamos El laboratorio De mecánica Planta de producción De industrias alimentarias Laboratorio De electrotecnia Industrial Seguidamente el congresista Se reunió con docentes Contratados Y ver su problemática Maestros Con más de 17 años De contrato Buscando su nombramiento El director De esta institución Educativa superior Agradece la visita Del congresista Bocángel Y lo reconoce Por el trabajo Que viene realizando Por nuestra región Huánuco La visita Del congresista Guillermo Bocángel A nuestra institución Con buenas ideas Como representante De la región Huánuco Comprometido Por nuestra educación Tecnológica En todos los IBEX Institutos de excelencia Y otros también comprometidos En el caso Beca 18 De igual manera De los convenios Micro, macro De igual manera Pues hablando Sobre todo La visita Lo que ha podido Plasmar la realidad De un instituto Tecnológico De la región Huánuco No solamente De la región Huánuco En estas condiciones Muchos de los institutos Se encuentran Pero en especial Pues esta visita Como dice Hace que Realmente pues Viendo una expresión Donde él manifiesta Pues se siente Un poco Bastante decepcionado Que muchos De los gobiernos Que han pasado Que han dejado En el olvido Digamos Un ongresista Una persona Bastante comprometida Pero analiza Primero La realidad Y sobre esa realidad Recién él Presenta Estas propuestas Viendo Qué cosa Es lo que necesita El instituto Qué es lo que necesita Nuestra región Qué es lo que necesita Un dicho pueblo Una determinada comunidad Eso Primero es constatar Para poder hablar Una realidad Sobre propuestas De mejora Que en esta oportunidad Yo agradecerle Que esto Sí va a mejorar Pues la educación Tecnológica De nuestra región Huánuco Yo creo que El trabajo Está demostrado Yo creo que El compromiso Dentro de estas Dificultades El congresista Presenta De estas virtudes Yo creo que El pueblo Hay que confiar En nuestras autoridades Que realmente Pues sea el tinte político Y a veces Mucho El tinte político Significa A poder destronar Digamos A una autoridad O a un congresista A un alcalde Pero hay que tener en cuenta Primero El trabajo Que realiza El trabajo Sé que Guillermo Bocángel Lo está demostrando Yo creo que Hay que Hay que seguir Esa plena confianza Yo sé que lo va a cumplir Y sé que Pueblo guanoqueño Pues Entonces Ha elegido Un representante Y Digamos El proceso Y los resultados Dirán pues Esto Hizo Bocángel Al finalizar Su gestión Así terminó Nuestra visita Al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Aparicio Tomares Huánico I Doctor Guillermo Bocángel Weider Congresista De la República